¡Suscríbete al canal! Y bueno, nosotros seguimos un entrenamiento que nos manda el profe, en casa es más aeróbico, y estamos yendo a un gimnasio que estamos aprovechando los días que se puede ahora, como para sumarle un poco más de fuerza, y bueno, pelota nada todavía, así que esperamos volver a agarrar la pelota. Con la esperanza de volver pronto a jugar. Claro, sí, y también estamos saliendo a correr, que es lo que nos permiten, así que estamos con eso, la pelota podemos hacer ejercicio en la casa nada más, pero bueno, jugar a fútbol no se puede, así que... Y nosotros necesitamos mucho de la cancha grande, porque por un tema de posiciones, de armar equipo y todo, y bueno, al no tenerla y el entrenamiento individual, ya como que se va perdiendo un poco el tema de la compañera, de jugar con mi compañera, la distancia y todo eso, pero bueno, eso por suerte se recupera rápido, así que esperando volver nomás. No es lo mismo hacer correr en una cancha que hacer en la casa. Hacer en la casa o en un gimnasio, es distinto, así que le estamos poniendo la mejor, hay algunas chicas que se están entrenando todos los días, entrenan en su casa, salen a correr, van al gimnasio y bueno, más o menos la van llevando, pero a la que no ha hecho nada, creo que le va a costar. ¡Gracias!